Noticia Internacional En materia internacional tenemos que Colombia inaugura el túnel vial más largo de Latinoamérica. Este jueves Colombia inauguró el que presentó como el túnel vial más largo de Latinoamérica, que con una estructura de 8.2 kilómetros une a la ciudad de Medellín con el Valle de San Nicolás, en el noreste del país. Cito, esta es una obra emblemática, una obra que muestra lo mejor de nuestra ingeniería, que muestra lo mejor de nuestra capacidad creativa, declaró el presidente Iván Duque durante el acto de inauguración, el que estuvo acompañado de autoridades locales. Bajo una lluvia, el mandatario condujo una camioneta 4x4 por la vía que conduce a la nueva obra, ubicada en el departamento de Antioquia. El túnel del oriente empezó a construirse en enero de 2015 y tuvo un costo de 1.1 billones de pesos, unos 320 millones de dólares, en el marco de una alianza pública-privada de la que tomaron parte la gobernación de Antioquia y la alcaldía de la capital. En los momentos pico de la construcción participaron unas 3.300 personas, explicó a periodista Gilberto Quintero, secretario regional de Infraestructura. Logramos hacer en tres años y medio hacer posible algo que la ingeniería colombiana es muy escaso, que estos cronogramas y estos plazos se cumplan, así lo señaló. El trayecto por la carretera anterior era de 45 minutos y ahora será de aproximadamente 18, así lo agregó Quintero. Para Noticia, Impacto.